¿Qué ha dicho gente? Soy Ruben G, bienvenidos a la nueva sección de Top Ranking del nuevo programa Gipuzko Angaste Digital Ad, donde podréis descubrir y compartir nuevos trucos, planes y novedades. Sé que muchos de vosotros estáis sufriendo con la asignatura de matemáticas y lo que os cuento a continuación no se lo contéis a vuestra profa, ni Mu, que luego los problemas me los busco yo. Lo que os voy a enseñar es una calculadora que resuelve ecuaciones. Sí, sí, ecuaciones. Esto me hubiese gustado saberlo cuando estaba en la ESO, así que bueno, al menos os lo cuento a vosotros para que lo sepáis. Os dejo dos modelos que funcionan a las mil maravillas y uno de ellos yo la verdad es que los sigo usando. Estudiar está muy bien, pero también es importante descansar. Por lo tanto, para la segunda recomendación os traigo el nuevo documental de Netflix llamado El dilema de las redes sociales, que trata sobre los problemas y los peligros que esto conlleva. Pero ojo, que no nos va a contar la típica chapa que siempre nos cuentan a los jóvenes. Hablarán de cosas que no habrás escuchado probablemente. Os quiero lanzar una pregunta. ¿Cuánto tiempo consumís de media al día en las redes sociales? Porque ojo, que si lo calculáis vais a flipar bastante. Y por último os quiero lanzar un tip. Si os lo veis en inglés, en versión original, pues eso que os lleva aiz aprendiz un poquito. Entzundezute noiz bait, elkan hori buruz. Munduari bira manzion lehen marinela izan zen, eta gainera, getari harra. Gerozen aiz harritzen zergatik euskaldunok dugun fama hau mundu osoan zehar. Baberari buruzko komiki bat atera dute, eta ez liburu bat. Gainera, liburuak normalean, asko zastunauak egiten dira irakurtzen. Eta niri pertsonalki komikiak gehiago gustatzez ezkit. Beraz, guztiz gomendagarria irakurtzeko. Para el número 4 tenemos una aplicación de Google que probablemente no conozcas. Esta aplicación se llama Google Site y sirve para hacer páginas web de manera gratuita y sin tener ni idea. Lo único que tenéis que hacer es ir a Google Drive, clicáis en nuevo, se os abre una ventana deslizante, clicáis en más, entráis en Google Site y una vez dentro simplemente es trastear. Imagínate que entregas un trabajo en el que tu profesor va a flipar obviamente porque has hecho una página web o simplemente con tus amigos donde subes un par de fotos un par de vídeos y puedes subir algo chulo. ¿Quiénes de vosotros y de vosotras os graduáis este año? Porque la película que os traigo hoy se llama The Prom y os la recomiendo para que la podáis ver estas vacaciones. Esperemos que no nos manden muchos trabajos y que tengamos tiempo para verla. La película trata sobre una joven adolescente llamada Emma que tiene como objetivo ir al baile de graduación con su novia que por ello va a tener que enfrentarse a varios problemas por el camino. Así que simplemente yo no os cuento más. No voy a hacer ni un solo spoiler solamente que si os gustan las comedias musicales es la película que tenéis que ver. Y hasta aquí el Top Ranking de esta semana. No os olvidéis de seguir a la cuenta de Instagram de Guipuzhuangaste para seguir enterándoos de todas las novedades que van saliendo. Y os dejo por aquí también el hashtag que podéis utilizar para dar vuestras propias recomendaciones. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Soy Rubendi, cambio y corto. ¡Suscríbete! 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 del tren que se está haciendo súper famoso, que es el del fantasma, que es que literal que lo ha hecho todo el mundo, es el de... si no lo habéis reconocido, ya lo siento porque os he regalado una melodía estupenda, pero bueno, yo os voy a explicar cuál es y cómo se hace, porque yo he tenido un montón de problemas en plan, ¿cómo se usa el filtro? y he estado leyendo un montón de comentarios que decíais, a mí no me funciona el filtro o cosas así, así que os voy a explicar cómo se hace. Para los que no sepan qué filtro es, se llama sale el alma y lo podéis encontrar abajo en filtros y es como un simbolito amarillo pero vaya, que si vais haciendo así, encontráis los nombres y en cuanto salga sale el alma pues es ese. Y os voy a enseñar cómo funciona, porque yo me he vuelto loca intentando descubrirlo porque al parecer había gente que decía funciona así, otra gente que decía funciona así a mí solo me funciona de una manera y os lo voy a contar. Entonces lo que tenéis que hacer para que funcione es tenéis que poneros delante de la cámara y tenéis que estar quietos mirando, haciendo contacto visual con vosotros mismos, como dos, tres segundos. Entonces os voy a explicar lo que se hace en este tren, no la coreografía, porque cada vez que veo vídeos haciendo este tren, cada persona hace como unos movimientos o unos pasos de bailes diferentes, así que os voy a decir lo que se hace en general. Vale, esto es súper sencillo, solo hay que tener en cuenta como dos cosas y ya. Lo primero es que tienes que coger una pose que normalmente la gente elige o esta, para congelarse y convertirse en fantasma, o esta, que es mi tiga que haces tirín. Pues eliges una de estas dos, una, dos. Y ya cuando has hecho como el bailecito con las manos y las piernas, vuelves a ti o haciendo pumba, o te echas para atrás o directamente pasándote la mano por aquí. Y bueno chicos, por aquí o por aquí os voy a dejar un vídeo mío haciendo el challenge, para que veáis que literal que es súper divertido, os lo vais a pasar genial y una vez que le cogeis como el gustillo, el filtro, es súper fácil de hacer y yo me lo he pasado genial grabándolo. Eta, mis edes, esa haz tu, arroba, gipuzko agasta jarraitzea, haz que novedadea que es agutzeko. Eta, edo zain challenge, edo tip, egin nahi baduz due, pues comentarietan jarri. Nos esperemos con otro vídeo, eta, ¡muchos muslos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!